Y comienzo el 20, vamos a hablar de esa cosa que era moderna para la época. Era moderno para la época. ¿Usted sabe que era modernísimo para la época? Sí. Aquí en Santiago, el edificio H. ¡Ay, sí! Eso era el final. Tenía ascensor y todo, que yo estaba, oye, en los años 80 y pico y todo. Es cierto que era el primer edificio con primer ascensor en Santiago. Claro, la gente... Que el hobby era una gira. Hacíamos tour de la escuela y todo, vamos para el ascensor. Sí. Claro, loco. ¿Era moderno para la época? Para los que están vivos, era moderno para la época. Era restaurar la lata. ¡Ay, sí! Claro, era moderno para la lata. Eso era moderno, una lata, una vaina. Eso era otra cosa. Y tú, ¿y ese semenosote tan grande? ¿Era así? Porque era el patrocinio, era una lata de semenos. Santiago entero para allá. De verdad. Mira, era moderno para la época. El restaurante Olé. ¿Se acuerdan de eso? ¡Ay, sí! Que te hacían una pizza a la leña. Y tú veías cuando la metían la pizza así, sacaban la pizza. Y la pizza de ellos no era gorda, nada. Y que no había franquicia de pizzería aquí. Por eso era moderno de la vaina, claro. En pizzería, que yo recuerdo la maritza en esa época. Y mená de pizza. Mená, exacto. Mená. Mená de pizza, sí, en las carreras. Que esa era la competencia. Sí. Porque Olé vendía la masa fina y mená de la masa gorda. Y más barata. Pero mená, entonces, la pizza era como muy blandengue. Sí. Y muy gorda. Muy pan. Era moderno para la época. Price Mar. Era moderno para la época. ¡Ay! Cuando Prima llegó, papi, eso era, vamos a cenar para Prima. ¿A cenar? Claro. Sí, porque tú, 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 tú. Venden pizza y pollo. Y venden pizza y pollo de todo. Entonces, vendían el refresco. Tú compraba el vaso y tú vendías el refresco que tú querías. Claro. Con relleno, con relleno. O sea, gratis, gratis relleno. Open refresco. Sí. En vez de open bar. Tú compras el vaso, pero yo no lo compraba el vaso. ¿Qué yo hacía? Bueno, ey, ¿qué tú hacías? Me lo robaba de lo que dejaban en la mesa. Como si lo lavaban en el baño y me usaban el vaso. Ladronazo. Ya, bueno, pan uno, Dios mío. ¡Era moderno para la época! ¡Oh! ¡Oh! Eres un hijo de todas y llama ahora. 809-971-9830. Ey, los relojes Casio, modernísimos para la época. Hasta televisores eran. ¿Cómo va a ser? En serio, los 80 bajitos y... Con antenas, venía uno con un antenito y una calculadorita. Sí, el final. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Sí, buenos días! ¡Por poquito! Primero, de la primera. ¡Lazo! 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 Hola, gracias, hermano. Era moderno para la época, según tú. El Hollywood, goy, ¿eh? ¡Ay, sí! Yo salí de Puerto Plata con un primo mío a ver. Cuando salió Las Rocas, al Hollywood. ¿El cine Hollywood? El cine Hollywood, mi hermano, sí. Sí, cuyo, goy, tenía yo. Ese me enteré. ¡Guau! ¡Que viniste a Hollywood! Sí, no, porque... Porque ahí había también un centro de villar durísimo en el Hollywood. Creo que era... Golden Gate. Golden Gate. Golden Gate. Sí, Golden Gate se llamaba. Sí, y era un cine... Pero era muy caro. ...de última generación. ¡Guau, sí! Buen día, buen día, buen día. ¡Saludando y Florentino! ¡Qué hubo, pollo! Dime, hermano. Era moderno para su época. Cuando salió el 64 y los PlayStation, esto estaba adelantado al tiempo. Oye. En Nintendo 64, esa vaina, pero ya el PlayStation, eso fue lo que rompió todo. El PlayStation 1 cuando llegó, que era blanco, como blanco hueso, grisoso. Era así, era un blanco así como curtivo. Era de CD, entonces adivina cuál fue el boom de Pekín. ¿Cuál? Alguien aprendió hackear los juegos que pude usar copias. ¿Qué? Tú sabes que tenía que comprar la original, que era carísimo. Entonces, alguien aprendió hackear los que usaba copias y él vendía la copia baratísima. Eso era un lleno. ¡Oh! Todos los días haciendo copias, ¿eh? Copias de juegos, baratas. ¡Ay, mi madre! ¡Era moderno para la época! ¡Hola! 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 ¿Qué es usted, muchachones? ¡Muy bien! ¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes! Gracias, para ti también. ¡Era moderno para la época! Game Studio, en Bellaterra. Ese mismo Game. Era un centro de juego y hacían fiestas y de todo ahí también. ¡Claro! Y que tenía varias, un par de sucursales más. Game, Game. Video Game Studio, sí. Game Studio. Era muy moderno para la época. Mr. Movies, aquí en Santiago. ¡Claro! Era una tienda donde tú podías ir a rentar cassettes de películas, de esos para VHS. Y DVD. Y a un tipo le dijeron, oye, ¿tú tienes VHS? Y decía, ay, Dios mío, tengo suicida, me estoy muriendo. No, mi amor, no es VHS. No, es VHS, que si tú tienes... En Plaza de Bordal había uno ahí. Un Mr. Movies. Y hubo otro que salió y... Muchachones, buenos días, ¿qué? Tengo que contarles algo. Tengo VHS. ¡Ah! Eso sí es vagaboso. Yo tengo VHS y nunca ando diciéndoselo a nadie. Y me van a traer un Blu-ray. ¿Qué vaina es? Era moderno para la época, Bullies. Era moderno para la época en la discoteca. Que siempre había un fotógrafo de planta. ¡Ah! Que te tiraba una foto y te la daba. Foto instantánea. La Polaroid. La cámara Polaroid. 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 Y entonces siempre esa foto ahí en la discoteca. Ya te le sacaba una canción, ¿tú te acuerdas? Polaroid. 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 Sal de viviente. Sal de viviente. Era moderno para la época. Era moderno para la época. Los... 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 Ajá. La discoteca que tenían los Flash. Ok. Los Flash en la discoteca. Era moderno para la época. Lo que pasa es que los Flash, Ari, tú te veías en cámara lenta. Exacto. Cuando tú bailabas música americana. Ay, John Travolta en su tiempo. Que Flash. La música americana, si John Travolta, del Fever... Sube Saturday Fever Night. Ajá. Saturday Night Fever. Ah, exactamente. Yo era un duro bailando eso. ¿Es qué? ¿Tú eras duro porque tú no se veías? Era en la discoteca bailando los temas de John Travolta. Muchachos. Y Michael Jackson. Y haciendo la coreografía de Michael Jackson. Pregúntale a Pupito. ¿A Pupito de la Antocha? Sí. Ay, mi madre. Por ahí se murió por eso que tú dices. Pregúntale a Pupito. Vamos a hacer una pausa, espérate. Él dijo, preúntale a Pupito, a un difunto. Ajá. Espérate. ¿Cuál es el tema de John Travolta tú bailabas? ¿Porque John Travolta no cantabas? ¿John Travolta era un actor? No, porque era una película. Era una película. Sí, sí. Él era bailarín. Los soundtracks de la película. Ahora sí. Yo tenía todos los pasos. Es que eso es lo que borracha rápido eso. El Flash. El Flash. Buenos días. Buenos días, buenos días, mi gente. ¡Vivente! Pipe, buenos días. Es Florita de la Vega. Ey, Felipe. Un abrazo, mi hermano. Ey. Era moderno de la época. Las máquinas de motelcomba que ponían en algún lugar. Claro que sí, la máquina. Viene total, mi hermano. Que donde Cándida había uno en Pekín. Hacían torneos. ¿Es verdad? De máquinas. Sí, sí. En Constance llegó una, una vez. A una panadería. Y se generaba más dinero la máquina que el pan. ¡Wow! Claro. A cinco pesos la hora. Pase un buen día. Gracias, Pipe. Moderno para la época. ¿Ustedes recuerdan la máquina donde tú podías programar una canción y bailar encima de esa máquina? Bellonera. ¿Eh? No, 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 no. Era otra. Ah. La máquina de coreografía. Sí, era con luces. Que tenía flechas de donde iba el siguiente paso. Te pasaba la coreografía en la pantalla con las flechas que venían. Recuerdo en Plaza Internacional. Eso. Era modernísimo para la época. Se llamaba Funtastico el lugar. Ajá. Ahí estaban todos los juegos. Funtastic. Ahí estaban el carrito, todos los juegos que había ahí. La motora. Yo no sé por qué. Desde que la plaza quitó eso, empezó a caer. Ahí sí. Es que es un atractivo para los niños. Claro, es malo. Yo era un muchacho. Y donde va un niño no tiene que ir papá y la mamá. Pero ¿y quién es que paga? El papá y la mamá. El papá y la mamá. Era moderno para la época. Era moderno para la época. Era moderno para la época. Era moderno. Moderno para la época. Esperando que tú termines de improvisar. Es como improvisar. La verdad. Que no que tu mente carga. Ya. Cuando tú mencionas dos veces. Era moderno para la época. Era moderno para la época. Sí, la época. Está cargando. Entonces, en lo que la emponja va. Absorbiendo. Va chupando. Va amamantando. Va amamantando. Era moderno para la época. Este tipo está loco. ¿No dijiste nada nunca? Yo sí me dejó. Oye, que tú no lo dejaste. Era moderno para la época. La pantalla, los carros. La pantalla que le ponían atrás del asiento de chofer. Y atrás del asiento de... Le ponían una pantalla ahí. Y los niños jugando el camino entero. La primera guagua que yo vi con eso fue la Montero Sport. Que vinieron, que le pusieron esa pantalla detrás del asiento. Para que los muchachitos de que vinieran embullados. Y videos musicales ponían ahí. Por ejemplo, cuando no se usaba de que ver los videos. Ponían la música durísima. Y el video en la pantalla. Y era moderno para la época. Ese radio de Pioneer que yo tenía uno. Que salía y se metía así. Y se... ¡Talcaba la pantalla! Pero el final. Para ser transforme. ¡Buenos días! Hola. ¡Buenos días! ¡Primera! ¡Dama! ¡Dama! Mi coma te quiero, Gordi, te quiero. ¡Gracias! O el señor con la bosecita chillona se le está queriendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya somos dos con bochillona ya. ¡Se te está queriendo! ¡Gracias! ¡Exacto! ¡Mira, Gordi! Algo que era moderno. En mi tiempo de los 2000 bajito. Eran los VHS, ¿verdad? ¿Qué se dice? Sí. Me recuerdo que el primer VHS que llevó al campo fue a mi casa, que Papi lo envió de aquí. Y fue con dos tintas. Una de un delfín y otra de Navidad. Y a diario, si no había más de 15 gente en mi casa viendo la misma película. ¡Eh! Todo el día. Porque eso fue un boom en el campo. ¡Ay! Que Fabio mandó eso a donde estés. Vaya una caja negra rara ahí con un regalo de botones. Y fue el mundo a mi casa. Ah, pero es que eso era moderno para la época. Era una caja negra, pero no la del avión. Ya lo sabes. La caja negra del avión tampoco es negra. ¿Y tú te acuerdas cuando llegaban esos televisores que traían el VHS integrado también? Muchachos. Que era el mismo televisor abajo con la vaina. ¡El diablo! La primera vez que yo vi eso, yo lo vi en el televisor con eso integrado. Y era un mueble entero que fue en la casa de Jocelyn, la tía de tu ex esposa. Ah, ahí sí, en Villahorca. ¡Hace gente rico, señor! ¡Buenos días! ¡Moderno para la época! ¡Buenas! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Dama, cómo estás? ¡Feliz lunes para ti! ¡Primera vez! ¡Ay, primera vez! ¡Qué bueno! Vamos a conocerte. ¿Quién tú eres? Mi nombre es Mari. ¡Mari! ¡Sí, Mari! ¡Mari! ¡Mari, baja un poquito el volumen de tu radio para nosotros escucharte mejor! ¡Sí! ¡Ok! ¡Lo que pasa es que estoy con el celular! ¡Ah, muy bien! ¡Ok, Mari! ¿Dónde eres, Mari, mi amor? ¡Sí, estoy mojada y trae un salcedor! ¡Bien, Mari! ¡Bien, Marín! ¡Traeba de Santiago! ¡Salsedor! 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 ¡A un aguaguita! ¡Mores, te metes por el aguacate para ella traer! ¡No, no, no! ¡Yo voy a mi vehículo de vosotros! ¡Sí, por el aguacate! ¡Sí! ¡Tara de alguna de mosca, bocafé, en el aguacate, por la de todas las zonas! ¡Sí! ¡Gracias! ¿Por qué parte del aguacate? ¿Por la masa o la semilla? ¡Mores! ¿Qué era moderno para la época, mi amor? Para tu época. La artista, la artista Rafaela Carrasco. ¡Ay! ¿Quién es esa? Rafaela Carrasco. Rafaela Carrasco. Rafaela Carrasco, moderna para tu época. ¿Y quién es esa? Canciones muy provocativas. ¡Ah, sí! Espérate, que eran canciones muy, muy picantosas. Hay unos vestuarios muy provocativos. Era un boom muy moderna para tu época. Tienes razón. Gracias, mi amor. Te conocías a la Carrasco. Y Mari, te vamos a poner esta canción para ti, para que tenga un lindo día. Óyela ahí, mi amor. Rafaela Carrasco. Rafaela Carrasco. ¡Sí! Gracias, mi amor. La ponemos en bra... Dice así. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegados. Asquerosamente pegados.